¡Qué rollo, raza! Bienvenidos al tercer episodio de Rapteño Podcast. Este programa muy de la ciudad, muy del rancho, muy cholo vaquero. Cholo vaquero. El Rapteño Podcast, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos aquí. Bienvenidos. Aquí donde saben que tienen las mejores notas del regional mexicano. Las mejores anécdotas. Y del mundo del hip hop. Y a veces un episodio que 40 minutos es una historia de cuando chocamos. Así, de variados, este programa. Pero variado, variado, güey. Ay, variado. No van a encontrar un programa con información más fidedigna. Bueno, la neta sí, la neta sí. A veces nomás cotorreamos las cosas, pero... No hay pedo. ¿Cómo estás, mi mena de K? Muy bien, güey. ¿Tú cómo estás? Bien, güey, bien. ¿Qué hiciste esta semana, güey? Tenemos siete idiotas sin vernos, güey. No, esta semana ha estado movida, güey. Ahí moviéndolo en los clips, moviéndole al canal, güey, a la página, güey. Estoy haciendo un resumen, bandita, para mi canal, para que vayan y lo chequen. Un resumen de una película muy bonita que, ya que la suba, espero que la vean. Moviéndole a los clips, dice el vato. ¿Cuántos clips has subido, meneque? Subí... No. He hecho tres que no he subido. Pero ya los corté. Pero ahí están bien, ¿no? Está bien. Yo ando contento, güey. Me siento un poco extraño, pero yo siempre juré destruir a los hipsters, güey. Y me compré un reproductor de cassettes. De cassettes. Y ando bien feliz, güey. No una... ¿Cómo se llama el de disco, güey? ¿Cómo se llama el de...? Un tocadiscos. No, un tocadiscos, güey. Ya más atrás, güey. Ya el de cassette, güey. ¿Cuántas rolas le quedan? No sé si los vinilos sean más viejos. No, sí son más viejos los vinilos, ¿no? Pero no, o sea, a lo que yo me refería es que ya actualmente para nosotros ya es como que el vinilo de nosotros, güey. Así de que... Ah, no, sí es cierto. Ese es más viejo el vinilo. Tienes razón, tienes razón. Sí, pero pues de mamador nomás, güey. Así de... De mamador. Ay, la neta... Me mama tener tres rolas nada más. Así de mamador. Huevo, que me cobren lo que vale una suscripción de Spotify para escuchar diez rolas. Consíguete el que lo regresa. ¿Nunca tuviste uno que era de carrito? Tenía pero para las películas, güey. Para las películas de VHS. Que era como un carro de carreras acá en rojo porque era más rápido, güey. Sí, sí, sí. Y metías ahí el cassette y lo regresaba en vergüenza. Esos que yo te digo eran ese. El que yo tenía era uno blanco que parecía como DeLorean y al ladito el de cassette. Pero ese era para cassette de música. Los dos, ajá. Eran los dos. Era un carrito chiquito y un carrito grande, güey. Lo abrías y abrían los dos. Ah, su madre. Está perro, güey. No, güey. No, yo nomás tenía que era para una cosa, güey. Éramos más humildes, pues. Ay, yo andaba preguntando. ¿Y el de DVD cómo se regresa? No, no es cierto. Bueno, no, sí. Uno de cassettes. ¿No se me ha dado cuenta mi papá que agarré su película? ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa? Pongan en la escena donde vuela. Ahí, porque ahí lo dejé. Uno de cassettes, güey. Está perro, güey. ¿Tú si llegaste a traer tu Walkman? Bien poquito, güey. La neta, cuando estaba más morro, creo que me tocó el Walkman, pero el de CD. El de CD. Y luego ya salió el otro que estaba más perro, que tenía de... Con este, aunque vayas caminando, no se te cambia la canción. No se te parpadea, güey. Porque era el pedo con el de CD, güey, que lo traías acá en el cinto, güey, en la bolsa de la chamarra. Y caminabas poquito chueco y... Que estaba bien chistoso. Yo tuve uno, güey, que hasta tenía para que pusieras el cinturón. Tenía como sus velcros, güey. Sí, mon. Pero caminabas poquito, igual se venía. Entonces, ¿para qué lo llevo ahí, güey? ¿Dónde lo tengo que llevar a la bestia, güey? La neta, mi reproductor de cassettes, güey, trae así para que lo pongas en el cinto. Ah, qué perro. Me veré muy mamón en el gimnasio, güey. Así, güey. En donde sea, güey. Así, güey. No, espérenme, voy a cambiar. Tengo que poner la otra mitad de la canción, porque ya es que... Bueno, yo los que grababa en mi estéreo, se quedaba a la mitad y volteaba a Celeste para seguir escuchando la última canción. Ah, pues es que traen lado A y lado B, Simón. Está chido, güey. ¿Cuánto te costó? ¿Te salió caro? ¿El reproductor? Es que... Pues no... Es que no sé que sea caro, güey. Porque no se me hace que sea tan caro, porque también trae para grabar, que es lo que estaba buscando, para poder conectarle un micro y grabar ahí, y tener mis cintitas de... Imagínate al rato, güey, el rapteño podcast en casete. En casete. Por si lo quieren comprar, güey. Una portada bien vergas, güey. Así de... Como las del... Las de la sierra, güey. Sí, güey. No sé si te tocó ver. O al Chalino también tiene algunas así. De... Pie encima de la camioneta. El... El rifle aquí, a un lado. Y volteando así de... Corridos... Placosos. Placosos. Me imagino ya acá diciendo... Bueno, bandita, entonces continuamos con la otra mitad. Denle la vuelta al casete y nos seguimos escuchando acá, güey, ¿no? Para seguir escuchando el podcast, güey. La historia de cuando chocamos, la doá. La doá. Ay, güey. No, está perro, güey. Está... Está chilo, güey. ¿Qué casete compraste? ¿Qué música no compraste ahí? Eh, agarré variados, eh. Estoy viendo... Yo creo que esta semana me voy a dar otra vuelta. Ya hablamos la semana pasada que me va mal sobre ruedas, ¿no? Entonces voy a ir a andar ahí cazando... Cazando casetes. Si alguien de Tijuana sabe dónde hay una buena conecta de casetes, se lo agradecería ahí en los comentarios, ¿no? Agarré uno de los caetes de Linares. Tú, bueno. Que trae la rola de... Los dos amigos. Trae la de... Regalo caro también, rolón. Agarré uno de José Alfredo Jiménez. Uno de... La maldita vecindad. Ah, bueno, bueno, bueno. Uno de Pérez Prado, güey. Acá, pues, más clasicón el rollo. Y... Pues, que es cura acá como mambo, salsa de ese trip. Y uno de los Beach Boys. De los Beach Boys. Está perro, güey. Que no sé si la raza sepa, pero pues me gustan los Beach Boys. Está perro eso, güey. Es lo más rockero que escucho, güey. Pues Beach Boys. Están perros esos güeyes. Oh, güey. Está suave, güey. No sé si sabías, pero yo apenas me enteré que antes de la época de los Disman y eso, también podías hacer la de D-Jokey con los cassettes, güey. Puedes hacer los amplios. Está más difícil, ¿no, güey? Sí, está complicadísimo. De hecho, el que yo llegué a ver era de un tipo que, pues, ya actualmente es de la consola y toda esa madre. Pero él estaba platicando que decía... Era un... Es un pedo porque para empezar, para que el aparato funcione tiene que estar cerrado para que los... Como que los dientillos activen el mecanismo. Si no, no va a girar porque si lo tenías abierto y le querías poner play, se trababa el de play. Sí, güey. Entonces tenía que hacer el quitarlo, ponerlo y meterle cosillas a los dientecillos para que activara bien el de play. Como trabarlo, como si estuviera cerrado. Y luego la otra, ves que los dientecillos donde van las ruedillas, los engranes, eran muy salidos, güey. Entonces tenían que mocharlos para meterle como un lapicillo a una pluma para que... Le metían un lapicito. Cuernos, cuernos, es de chil, es de chil. Cuernos, cuernos, es de chil. Güey. Un cassette de peso pluma, güey. Un cassette de Bad Bunny, güey. Un cassette de bandas acá bien actadas. Un cassette de Daft Punk, güey, güey. El regulo sacó un vinilo, güey. Un vinilo. No me acuerdo cuál fue. Creo que fue el álbum de Emilio Garra contra Regulo Caro, que es acá mitad romántico, mitad corridos pasados de verga. Creo que ese está en vinilo. Pero si lo pone a la mitad así, o sea, nada más escucha un corrido y luego cambia así como que bien drástico a la romántica. Sí, nomás viene a la mitad de la canción, güey. La mitad de la rola. Pero sí, güey, entonces... A ver, voy a grabar encima de mis cassettes de los que ya compré para que alguien esté escuchando así. Estos eran dos amigas. Y ahí... ¡Pum! Chocamos a la vez. Lo puedes acá editar, güey. Si lo puedes editar, luego le pones así esa. Los vendes y luego dices... Sigan escuchando más de esto en Rapteyo Podcast. Búsquense, gracias. Y le sigues, güey. No, también te iba a decir otra cosa de eso. Ahora ya puede ser el vato que dice... No, 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 no. Es que el MP3, no, no. La cinta es más fidedigna para el sonido, carnal. Que de hecho, no estoy seguro si sea más fidedigna. Los vinilos sí son... Sí tienen una alta calidad en audio. Pero yo me lo compré nomás por... Por la nostalgia, güey. Hasta que se escuche al principio, antes de que empiece la canción. Que se escuche acá como el ruidito acá de la cinta. Sí, güey. Sí. Taperro. Que de hecho, había unos... Yo me acuerdo que había uno... ¿Quién tenía uno? No me acuerdo quién. Pero que ya cuando no tenía pila... Que tardaba un ratillo como que así... Que se supone que así empezaron las cumbias rebajadas, ¿no? Simón. Que se les calentaban los equipos. O que ya tenían mucho tiempo trabajando. Y de repente los discos ya se escucharon así. Me parece que te vi bailando un día. Me parece que andaba... Muy zaramuía, dice, ¿no? Algo así. No me la sé, güey. Sí, sí, sí. Altas rolas, güey. Yo iba a cantar una de Celso Piña, pero... De Celso Piña, sí. O la de... Bueno, esa creo que ya está hecha así, pero la de... ¡Sátano! ¿Dónde está Sátano? Y le queda la voz, güey. Es este güey. No, ya no voy a cantar eso, güey. Porque van a decir que somos un programa del diablo. Mejor vamos a aventarnos media hora con la anécdota de que me compré un reproductor. No, es cierto, güey. ¿Qué noticias traemos hoy, mi mené? Ok, la primera noticia que yo traigo, bandita, es la siguiente. Resulta ser, amigo, que existía un feed que, al parecer, ya nunca vamos a escuchar. ¿De quién era este feed? Era de, nada más y nada menos que, Belinda, feed, babo de cártel de Santa. Que está rara. Está rara la combinación. Está rarón, está rarón. Mira, lo que yo estuve... ¿En dónde era el feed? ¿Era en una canción o era en la página azul que no es Facebook? También lo pensé, güey, porque sí dije, este... Al principio, lo que pasa es que al principio que yo la había leído, dije yo, ah, se le hizo al babo, pero no. A quien le había tirado el roya, era... Era Yuya. Era Yuya. Simón, y luego dije, ah, se le hizo. Yo creo que ahora sí se le... Pues al menos un feed o algo así, ¿no? Pero no es un feed que venía con Belinda, güey. Lo que estaba investigando ya desde hace un ratillo respecto a la música de Belinda es que ya tiene... Acuérdate que Belinda tiene desde las poperas, desde su éxito del Zapito, que tiene varias, son entre... El Zapito es una rola norteña, güey. Ajá, sí. Belinda, pionera del regional mexicano. Quiero confesar, aparte de este, que de repente sí me da no sé qué hablar con él así de que... No vayas a decir que es banda, no vayas a decir que es cumbia, no vayas a decir esto si no estás seguro de lo que vas a decir porque... Te va a decir que no es eso, ¿no? Y no le quiero ofender al señor. Pero no, sí este... De que yo diga, no, güey, es que hizo el corrido del Zapito. No, 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 rectifícate. Belinda y el Vavo iban a sacar una rola, güey. Iban a sacar una rola. Yo quiero pensar que es normal en Belinda porque acuérdate que Belinda tiene una canción con Pitbull. Tiene una canción con los... ¿Tiene una canción con Pitbull? Con Pitbull. ¿Cuál, güey? La de... Este... ¿Cómo se llama la canción? Mr. Trio 5. Mr. Trio 5 en el Micro 1 Remix. No sé, pero es la de... Que es donde le dice... Belinda y Pitbull. Cachorro puro choro dice, ya tú mate el rollo, dice la Belinda. A la mierda. Y esa canción salió en la época top de Pitbull. Ahorita ya tal vez Pitbull ya no se escucha tan... Ey, ey, ey. Ey, no, qué. Un saludo a Pitbull en ese programa. Respetamos a... No, sí. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Que... Ah, altas canciones las de Pitbull. No te acuerdas de la de... What I got to Pitbull's Berry. What? What I got to... Güey, que Pitbull es un fenómeno bien raro, güey. Yo lo respeto. Sí, claro. Su música al último se volvió bien comercial, que tal vez no es lo que más me gusta a mí. Pero cuando empezaba, sí, era cholo, cholo, güey. Sí, 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 sí. Y el vato fue así, como que me funciona esta madre, eh. Como que esta madre me deja un chingo de feria. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. No, sí, le... Dejo los shorts de mezclilla acá tumbados, güey. Trajecito. Trajecito, Simón. Antes traía esta cura boricua, ¿te acuerdas? Que traía así su pañuelito, güey. Las pinches casacas que de los ángeles, los Dodgers, algo así. Ese es el recuerdo que yo tengo el primerito de Pitbull. Sí, que se vestía tumbado. Pues no sé si sea boricua, pero pues caribeño. El vato es cubano. Y cómo se dice, este... Pues tiene una ronita con él, tiene una con los ángeles azules. O sea, Belinda siempre ha estado como que en varios, ¿no? Con moderato, güey. Con moderato, güey. Alta canción, güey. Pero pues ahorita yo creo que por razones del género, razones de lo que está pegando ahí ahorita, yo creo que... ¿Por qué el género? ¿Cómo se identifica Belinda ahora, güey? Este... Se identifica como cumbia... Bicumbia. Cumbia no binaria. Cumbia no binaria. ¡Hola, viste! Bueno, es por acá, por eso suena a un género bien raro, ¿no? Así bien... Tal vez los corridos son no binarios, güey, porque están en tres tiempos en lugar de cuatro o dos. Pero bueno, ya... Corridos específicos. O sea, no, este... Pues te digo, Belinda siempre ha estado como que... Es versátil, ¿no? Es así como que bastante. Y entonces, yo tampoco sabía del éxito, pero del... Perdón, del hit que se tenían planeados ellos dos. Pero salió a relucir que el hit no salió porque Babo tenía cláusulas en su contrato donde específicamente decía que no quería que la rola tuviera ni previews, ni en vivos, ningún tipo de filtración alguna. Yo quiero pensar que precisamente para que fuera una sorpresa el hecho de que hubiera... Ah, mira una canción con Belinda. Que por otro lado, Babo de Cártel de Santa tiene rolitas con... Este, Belanova. Este, no, perdón, Julieta Venegas. Perdón, me equivoqué. Ah, Julieta, alta artista. Sí, alta artista, güey. Entonces, ese era como de los pocos feats que yo he escuchado. Bueno, ya tiene cuatro notas, pero no con, digamos, con otros del género, ¿no? Así con otro tipo. Entonces, en un en vivo, Belinda salió y sacó su celular así por atrás y dijo Ah, esta es la nueva canción que próximamente voy a sacar con alguien. Y eso hizo enojar al Babo, güey. Le valió. Le valió, güey, le valió. Que ahora, se nota que el Babo, todos, ¿verdad? Todos son, todos los que tenemos palabra y decimos, pues, se ha de cumplir y así, ¿no? Pero, pues, al Babo sí es un poquito más en el aspecto desde lo comercial, desde, me imagino, hasta de palabra. Ahora, pero en este caso sí había un contrato de por medio. Chale, güey, se agüito así. Sí, dijo, ¿no? Pues ya no, mi hija. No, y ya no. Entonces, lo que yo estaba pensando, güey, es de qué tipo de hit iban a hacer. O sea, qué tipo de... Porque, por ejemplo, Babo ya tiene ratillo que está usando... Bueno, que viene sonando, güey, más este... La última que sacó que fue chula. Siento yo que la saca más como tipo parranderas, como tipo de antro. Pero sí, este... Lo que venía pensando era eso, güey. Qué tipo de... O sea, qué tipo de rol así iba a aventar. Una cholera, cholera. Una tipo millonario. Si iba a haber alguien más en el feed, güey. Imagínate ahí que saliera el Big Man. Entonces, es un feed que salió ahí. También él salió en dos entrevistas a decirlo, güey. Que lo que le molestó fue que no cumpliera totalmente lo que habían dicho. Que no hubiera previos ni nada. Pero también fue y lo dijo en otro programa, en un noticiero, güey. Que le preguntaron a él. Ah, que en el noticiero le andaba tirando el rollo a la señora, ¿no? A la señora. Y yo me metí ese chisme, güey. Me metí todo el este, güey. Porque primero me salió un clip de la señora. Bandita para que la ubiquen a la reportera, la del noticiero. Se hizo viral porque tiene un video donde su co... ¿Coconductor? ¿Coconductor? Es que sé. Su coconductor la imitaba muy bien, güey. Le salía así, exactito. Ese fue el video que se hizo así de que se hizo viral de ella. Luego, en el programa, llega el conductor y le dice... Sí, güey. Y dice, ya, le trajeron esto. Dice, ¿qué es eso? Dice, son 100 rosas. Y bajito se escucha que dice... ¡Hala! A ver, cuéntala. ¿Qué le dice? A ver, cuéntala. Babo acá y Ramo Buchón, güey. Ramo Buchón. Y aparte le... O sea, no fue así como de... Ah, es este... Admirador secreto. No, güey. Firmada por Babo de Cártel de Santa. Que me dio un chorro de risa, güey. Porque me imagino que las rosas así venían, güey. Así venían con su decorativo, que eran unas perlas. Pero en los comentarios ayer andaba diciendo... Babo y sus señales subliminales, ¿verdad? Unos rosones emperlados. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? No, y... No sé cómo... No sé cuál será su acá, güey. Pero estaban... Estaba ya en... Lo entrevistan, güey. Porque fue al programa y todo. Ya le empezaron a preguntar... Ay, ¿cómo están tus hijos, güey? No, pues mira... Barbarella está con su mamá... Porque su mamá es otra persona, así de así. Mary D, que es con quien tú... Sí, pues su mamá es otra persona. Ella no es su propia mamá. Me refería... Me refería a que no es de la misma mamá de Mary D. Porque tiene otro hijo que es con la... Con la Mary. Que ella es este... Ella es con el que tiene al babillo. O sea, le dicen así al babillo, ¿no? Entonces yo empecé a decir... Y le dice... ¿Qué es morra? Le dice en la reporte. ¿Qué es morra? Pues muchacha... ¿Cómo que no sabe que es una morra? Sí, ajá, güey. Dice... ¿Y ahorita no tienes otra morra? Y le dice... Pues ya le mandé rosas ahorita. Acá, güey. Acá. A mí sí me salió un clip que le dice... Es que usted es mi crush. Que ese chisme también estuvo bueno, güey. Mi respeto salvado, güey. Pero bueno, güey. Volviendo con la rola que no salió de Belinda. También había una... Acaba de salir el disco de Marca Registrada. Y en ese disco que... De hecho, creo que el disco ese va... Advoca al programa también, güey. Porque trae rolitas... Pues como traperas. Y ya otras más corrido clásico al estilo de la marca. Y en ese álbum, güey. Venía una colaboración con Belinda. En una rola que se llama Toray. Me parece que era la de Toray. ¿Significa algo Toray? Es la marca de un... Ya ves que ahorita todo es de... Lady Gaga. Sí, sí. Pisteo... Pisto de marca. Ando en carro bien caro con calzones de marca, la verga, ¿no? Pero... Sí, era la marca de algo para lo que no nos alcanza. Ah, ok. Así es. Ok, ok. O de Timon. Depende, depende. ¿En 5 y 10? Original o... Ajá. O réplica 5G. ¿Cómo decían ahí? Me decían... Es clon idéntico, güey. Es clon idéntico. Clon espejo, güey. Clon espejo, Simón. Uno a uno. Uno a uno, Simón. Así le sabe, güey. A ver. Ahorita lo dejo de hacer el 5G, güey. ¿El 5G? Ahí el rumor, güey. Porque ya hasta habían subido video que estaban en el estudio. No me acuerdo si subieron foto o video. Pero Simón ya andaba Fidel con Belinda. Y ahí el rumor es que Belinda se pudo agüitar por una entrevista que le hicieron al Fidel, güey. Porque un vato le pregunta así de... Oye, creo que se acababa de tatuar, güey. Y le preguntan... Oye, pues el tatuaje que tienes. Oh, sí, sí. Ahora que vas a hacer dueto con Belinda, ¿no crees que te vayas a hacer otro? ¿Y qué le dice? Dice el Fidel... No, pues yo estoy en contra de los tatuajes de ojos. Y no tenemos feria para repartir. Que no es donde le dice... No me lo quiero rayar al final. Algo así le dice, ¿no? Algo así dice el vato. Y pues el rumor es que a lo mejor por eso se agüitó la velibélica, güey. La velibélica. Que es, güey. Que es, güey. Como el... Pues el Fidel es bien tiktoker acá, machín. Publicaron como que a lo mejor se armaba con... Kenya Oz. Que Kenya Oz va a tener colaboración con Peso Pluma, güey. Ya vimos en el video pasado. Kenya Oz. Y al último, pues no, salió solita, güey, con la marca. O sea que este sería el segundo desacierto de una línea de canciones que estaba haciendo Belinda. Porque la única que he escuchado actualmente es la que tiene con Atanael Cano, ¿no? Es que cuando grabó la del Nata, güey. Después como que publicó que andaba con más raza del regional. No sé si iba a grabar con todos. O si fue así de... Eh, güey. Belinda está aquí en el estudio. Hay le... Pero sí subió foto con varios, güey. Uno de ellos era Posmarca y ya estaba la... Pues la nota. Creo que también subió foto con Gabito y no sé si con el Tito Doble P. Ahí no me acuerdo bien, Raza. Pero Simón, ahí se le vio con mucha... Eh... Juventud tumbada, digamos. Juventud tumbada. Qué loca es la vida, güey. En un ratito la ves así en una novela, cantando El Zapito y luego ya... Colaboración con Babo de Cártel de Santa, güey. Así. Luego Los Belicosos, güey. Un día la ves acá molestando a Ludovico Peluche, güey. Ah, no. Esa era Ana Paola, la verdad. Era María Belén. Sí, es cierto, güey. Se me fue el rollo. Un día la ves así en Aventuras en el Tiempo, güey. Aventuras en el Tiempo, güey. Un día la ves en Cómplices al Rescate, güey. Y al día siguiente es Daniela Luján. Qué pedo. Ah, sí, güey. Qué... Qué cómo estuve de loco esa madre, güey. Me acuerdo que las novelas... No, los programas estos de la televisión que era así, así los amarillitos de acá. Haciendo bulla de eso. No, pues es que ella no compite, ella no hace moda. Qué contexto para los que no son de nuestra generación. Pues había una novela de esas que son pamorrillos que era la de... Que siempre pasaban a las cuatro de la tarde, güey. La de Cómplices al Rescate. Donde salía... Donde salía Belinda. Belinda y Belinda. Y pues valió roña. Un día no sé qué pedos y hubo pedos con el contrato, quién sabe. Y un día el personaje de Belinda era Daniela Luján. Así, de la nada. Y no era como en otras novelas que de repente ya ves como las de Estados Unidos que es de... Le cambiaron el cerebro. Es ella. Ah, como en Mujer de Madera, güey. ¿En Mujer de Madera? Cuando... Que salía David González, güey. Ajá. Y después salió otra actriz. No sé por qué salió del papel ella. Pero ponen que se había quemado. Ajá. Entonces, cuando le reconstruyeron la cara, quedó diferente. Que era lo que hacían, güey. Que era lo que hacían así de repente de que no... Lo que pasa es que el... ¿Cómo se llama? Su alma no pudo llegar al cielo y tuvo que entrar otro cuerpo, güey. Y era de... ¿Qué? ¿Así no funciona o sí? Pues está bien. A ver, ¿te has muerto? A ver. Tú no sabes, güey. Alguien, a ver, alguien haga algo así para ver si... Ah, acá no. Pero sí. No, 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 no. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí, este... Pues ya viene entonces una serie de varios rechazos de parte de Belinda. Yo digo que el Babo y el Fidel de Marca Registrada saquen rola con... Con Daniela Luján. Ándale a la bestia. Daniela Luján estuvo en un... También estuvo en un grupo, ¿no? No sé, güey. Pues tenía su novela épica del diario de Daniela. Estuvo en varias producciones de televisión. Lo que pasa es que creo... Pero no sé si cantaba, güey. Lo que pasa es que creo que... Ahorita tiene su podcast. Chá, le voy a sacar a reducir que veo en Vinadas. Ah, si ves en Vinadas. No sé, güey. Es que es la tecla, güey. No sé, no sé, no sé si lo veo. Es que me da vergüenza, güey. Pero sí, sí los miro, güey. Es que sale la tecla, sale la otra morra, la Martina y ella que salían en la... De Una Familia de Dés. Y en Una Familia de Dés me da un chorro de risa. Y dije yo, bueno, pues voy a darles una oportunidad. Y yo dije, güey, este programa está bien. ¿Sabes cómo bien? ¿Cuál es la palabra que voy a utilizar precisamente para esto? Dilo, güey. Dilo sin miedo. Ellas lo dicen. Ni nos van a invitar, güey. Ellas lo dicen, güey. En Vinadas, si quieren hacer una colaboración, yo jalo. Sí, yo también. Yo si voy a ir a su programa. Encahuamados. Encahuamados. Oh, encahuamados. Estaría perroncísimo, güey. Hay que cambiarle de nombre, güey. Llevamos tres episodios apenas. Hay que llamarnos encahuamados ahora. Pero hasta ya lo dicen. Tienen su guarrómetro, güey. Son medio guarro. Acá el pinche de los comentarios que hacen. Así como que no me acuerdo qué una vez estaban hablando. Y dijo, no. Y entonces él pasó con el del frente. Y la Jessica Segura dice, pues con el que enfrente pague. Que pague con el de enfrente. Y yo, la bestia, güey. Cerré mi caguama, güey. Acá, ¿no? La metí al refri y dije yo, no. Esto es demasiado para mí, güey. Güey, yo sí lo he llegado a ver. Y en general el de los podcasts de morras. A veces sí me sorprende, güey. Porque a lo mejor siento que los vatos normalmente somos más guarros, güey. Por decirlo de alguna forma. Hacemos chistes de cosas que podrían ser inapropiadas o así. Pero creo que con nuestra vida personal. Bueno, algunos no. Pues no todos somos iguales. Pero somos un poquito más reservados, güey. Y en los podcasts de morras. Sí, se sueltan de repente, ¿no? Güey, no. Es que me agarró y no sé qué. Y yo así. Es como el video del Chuypata Aviónica que dice. ¿Qué dijo esa señora? ¿Qué dijo esa mujer? Dice. Sí, de repente sí he dicho así como que. Ojalá, bestia, güey. Que uno a veces. O sea, una vez estaban diciendo así de que. No, pues que en el pre cuando estás haciendo eso. Ya te da hueva. Ya dices, ya, mijo, enchúfate. Y yo, what the fuck, güey. Yo no le diría algo así. Y dije, ah, no, sí, mija. Cáile, tú, incértate, mija. No, o sea, no va conmigo, güey. Pero ella así. Ya estás cansada. Y dices, ya, viejo. Así como pichi. Como estrella de mar, güey. Como de mar. Enchúfate, no hay pedo. Yo, what the fuck, güey. No mames. Dije yo. Volví a abrir mi caguama. Y dije, ok, ahora sí. Mejor sí, mejor sí lo escucho, ¿no? Y en ese programa creo que fue ella donde dijo que iba a estar en un reencuento con gente que cantaba, güey. Entonces, si canta, imagínate. Daniela Luján en lugar de Belinda otra vez se repite la historia. Estaría, estaría chido. Pero esa es la noticia, viejo. No, no vamos a tener otro fin. No sé tú, güey, si quieres discutir esto, pero yo de morro a lo mejor era más team Belinda, pero no, ahorita full team Daniela Luján. Uy, no, sí, Daniela Luján es, 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 ¿cómo se dice? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando miraba a Belinda, miraba a alguien que yo decía, no, güey, no. Se ve linda. Es que ella lo, ella lo entendió en inglés, güey, le dijeron, vi linda. Oh, yo linda. No, Daniela Luján. Y de hecho, en el programa ahí me doy cuenta que hasta soy más afín así de que, ah, güey, trae, trae cura a ella. Sí, 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 de repente acá son barricillos. Que Belinda también, pues, hay fotos de ella acá. Hay un video de la Belinda en unos tacos, güey. Comiendo tacos, güey. Pero ahí también se ve que la Belinda, pues, pues, me imagino buena, buena, buena onda, güey, porque está comiendo. Y le dice, yo se la cuido. Sí, vaya usted aquí, yo la miro. Ah, ok, muy buena. O sea, no se vea ese tipo de morra que... Y al rato en el periódico, Belinda se robó a mi hijo. Ay, güey. Pero no, sí, Team Daniela Luján, güey. Y de hecho, con el programa más me cae mejor, güey. Sí, la verdad. Invítenos, invítenos a Envinadas. En Caguamados. Sería un gran episodio, güey. Sí. En Caguamados. Sí. Se antojó. Se antoja, ¿no? Unas, entre... Unas dos... Entre... O siete caguamas, más o menos. Un cartucho así, las pinches seis caguamas. Ah, mi mene, que... Pues ya, se hermosa esa noticia. No se hermosa el dueto de Belinda con el labo. Yo, perdón, ya para acabar. Yo, la neta, si es una rola que hubiera escuchado, yo soy fan de Cárteles Santa. Fue el primer concierto al que fui de Morrillo, güey. O sea, en la SECU fui a verlos, así al Parque Morelos, todo el show, y fue de... Güey, me encanta el rap, güey, ya. ¿Dónde están mis pantalones cholos, güey? ¿Sabes cómo acaba? Sí, entonces... Y la hago, Belinda, pues en las últimas canciones que ha sacado de Cumbia con los Ángeles Azules, la neta, ha sonado chido. Ha sonado bien. La de Moderato también es una rola que me sé que... Que... Está perro, como lo que suena. Y... Sí, yo la neta, sí es una rola que la neta, sí voy a... Como voy a quedar con el... ¿Qué hubiera sido, no? ¿Qué hubiera sido, Simón? Yo, ya para acabar... Siguiente. Alto, alto nivel de comedia. Hace rato diciendo, no, es que nosotros no somos tan guayos, güey. ¿Qué noticias traigo yo, güey? Pues, hablé esta semana de la nota del regional más relevante, que es que, peso pluma, se cortó el pelo. No, pero, como te dije... ¿Cómo la ves, mi mene de bisuño? Mene de bisuño. Así es, mi estimado Pati Gallegos. Leo Chapoy. Leo Chapoy, Leo Chapoy. Este... No es por acá, güey, pero... Esa sí fue noticia, noticia, güey. O sea, no sé cómo se le dice, mediático, este... Sí, fue bastante mediático y... Porque hay noticias que son como de... Ah, terminó. Ah, ok. Ah, pasó esto. Ah, ok. Ah, tiene problemas financieros. Ah, ok. Pero esta se... Y la neta, güey. Pues, viste que anduvo rondando una foto del peso pluma, guapo, güey. Sí, güey. Era falsa. Era fake, güey. Era fake. Hasta yo, al principio, me la creí. Cuando apenas la vi, porque yo vi la historia del vato donde estaba diciéndose... Eh, guarden el disco que sale en junio y la chingada. Y nada más se veía como... Se estaba tapando la cara con el teléfono y se veía su reflejo en una superficie oscura, güey. Y sí se le veía diferente el corte. Y dije, ah, este güey se hizo cambio de look. Y luego ya vi la otra foto que andaba rondando, que es la de un vato vestido blanco de acá. Y por un momento sí dije, ah, la verga, sí es este güey. Pero luego ya vi que era el cuerpo... Era la foto de alguien más y le pusieron la... Yo cuando la... Haz de cuenta, yo... Peso Pluma se corta el pelo. Yo miré la foto y dije, no, güey, esta madre es un edit de Luis Miguel. Yo fue lo que pensé porque tiene una... De hecho, Luis Miguel tiene una foto, que es igualita, casi casi así en blanco y negro. Volteando acá de este lado, dije, no, es un edit de Luis Miguel. ¿Estás diciendo que Peso Pluma es el Luis Miguel de nuestra época? ¿De nuestra generación? ¿Estás diciendo eso? ¿Mire, de qué? Este... No sé. ¿Qué dirá la gente, güey? ¿Qué piensan ustedes? No sé. Van a decir que no, güey. No, sí, ajá. Pero habrá quien diga que sí, ¿no? Entonces, yo busqué la de esta y dije, no, esta es una portada de un... Entonces, busqué el disco de Luis Miguel, pero no era, güey. Y dije, ah, la bestia, güey. Sí, es este güey. Y ya fue cuando... La nueva foto es un completo fake que salió de una... Ah, ok, ok. Pero, como te decía, güey, de esa... Sí, fue un hit porque Peso Pluma era el corte, güey, que pedían los morros, güey. Ese corte Peso Pluma, pues. O sea, yo me acuerdo de lo... Mi duda ahorita es... ¿Has visto que hay un morrito que es el mini Peso Pluma? Sí, güey. ¿Ahora qué va a hacer de su vida, güey? Pues, volverse a coronar el pelo. No, pues todavía la imagen, me imagino, le va a durar un ratillo al Peso Pluma, pero... Güey, los de las botargas, güey. ¿No has visto que en las fiestas, o en el estadio, hay un vato que se pone así una cabeza gigante de Peso Pluma? ¿Hay botargas del Peso Pluma? Sí, güey. Pues no es como botarga completa, pero es como... De esos que son la pura cabeza, güey. Ok. Sin alburo. De esos que son así como... Le dices a la morra la primera... No, ya. La primera vez. No, no traen botarga, pues. Pero sí traen una... Como si fuera un funko gigante. Oh, ya. Como si fuera fiche del perfil del iPhone, ¿no? De los del Messenger. Ándale como los emojis, hay del Daddy Yankee, güey, de Bad Bunny, de Peso Pluma, así para las fiestecillas que traen los animadores. Qué perro. Van a tener que renovarlas, güey. Imagínate una fiesta. Bluey, Hulk, Goku y Peso Pluma, güey. A la verga, güey. Esos crossovers no los tiene ni Marvel, güey. Son como los videos de las botargas guatemaltecas, güey. ¿No los has visto? Ah, sí. Esta perro es Sakura, güey. Me gustaría así como que juntar así como gente que haga cosplayer o así. Y revolución, güey. Así toda la revolución. Yo con un trajecito como el Buki. Ah, güey, ahorita que decías de... O que estábamos diciendo, ¿crees que Peso Pluma es el nuevo Luis Miguel? Hay un video, güey, ya tiene ratillo que salió, pero alguien le dice a Peso Pluma así de... Oye, mi amigo dice que cantas feo o algo por el estilo. ¿Y en qué chambea él? No, pues en la construcción creo que dice. Ah, hace cortinas. Ah, hace cortinas. Ah, talentazo. Hay un talentazo, dice. Pasa de verga, güey. Pero pues también si le están cagando el palo todo el día, güey. Sí, güey, pues ya tiene conmigo. Y aparte, pues... Güey, ¿cómo le vas y le dices? ¿Cómo? Pues que cantas bien feo. Está bien. Es el pedo, pues, de cómo llegas con alguien. Oye, güey, que vales verga, güey. Sí, güey. ¿Qué esperabas que te dijeran acá? De no, pues está un talentazo, güey. Acá le dijo el vato, güey. Y ahora sí que el corte nomás es el... Ahora sí que lo trae igualito, ¿no? De aquí, nada más que no trae el... No ha salido foto, güey. Bueno, salieron unos videos en su perfil de... Hizo una colaboración con... No me acuerdo, creo que es con una revista. No me acuerdo en quién es la colaboración, pero... Está enseñando sus joyas y así. Pero creo que se grabaron antes, güey, de que se cortara el cabello. Ahorita no ha mostrado. Ese video sí lo vi. Que saca sus joyas. Tiene un Spiderman. Sí, güey. El güey tiene un video también de acá. Dice que la doble P es de Peter Parker. Peter Parker. Pero hay otro video donde está así en el Times Square, me parece, en Nueva York. Y está acá volteando y dice... ¡Wow! Y voltea con el güey que lo está grabando y dice... ¡De aquí es Peter Parker! ¡Ah, sí, güey! Y el güey se emociona, güey. No, es que sí le sabe, güey. Es de Queens, ¿eh? Es de Queens. Es de Queens. Pero también está bien ondeado eso, güey. Eres ahorita el vato número uno en popularidad en México. Eres acá un ícono del entretenimiento. Y aún así, es el morro que se cree Spider-Man, güey. Es el morro que se cree Spider-Man, güey. Sí, sí. ¡Qué ondeado! Y, ¿cómo te iba a decir este...? Aparte, los cortes así, cuando te vuelves... Yo digo que también cuando te vuelves corte, güey. Así de que, dame el corte. El corte de este, güey. De este, güey. Es porque estás... Acuérdate que antes era el corte del Cristiano. Hazme el del... El del CR7. Que había un chingo de memes de... ¡Doña, este no es el del CR7! Este no es el CR7. Que luego se convirtieron en el de... Este no es el del peso pluma. Que... Ahí te dabas cuenta también quién era Barbero, Barbero, Barbero. Y quién nomás se sabía los diez números de la imagen que siempre tenían ahí, güey. Güey, qué pinches barberos, güey. Que se me hace que pasa más en... Con los señores, ¿no? Sí, güey. Con las barberías clásicas de... Tienen así la... El póster de todos los cortes que te puedes hacer. Y le dices... Eh... Dame el 15. Y llega tu compa, güey. Y dice... A mí dame el 7. Y les hace el mismo puto corte. El mismo, el mismo, el mismo. Este... Un señor con el que yo solía ir antes, mucho antes, güey. Me acuerdo que... Le decía yo la barba, güey. Le decía, mire. No me dejes los de aquí porque no me sale de aquí. Se va a ver los hoyotes de aquí. De que no tengo barba. Quítelo. Y aquí que sea así en... Así en L, pues así. Como picudo, pues así. Que se vea recto, pues. Y el bigote nomás poquillo. Así, pásame la máquina y me lo recorto. Redondo. Y dejándome el ese. Y fue de... Muchas gracias. Porque yo, mi problema, ya así... Otra vez entrando a lo personal. Soy el vato que dice... Sí me gustó. Muchas gracias. Y usar bufanda todo el tiempo, güey. No sé. Y soy el que se llegando poniéndose gorra. Porque digo... ¿Por qué no le dijiste nada? Y es de... Me dio pena, güey. No sé. No quería... ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo me imagino que pasa con mucha gente. Que digo... No quiero que se agüite. No quiero que piense que no lo hizo bien. Me dio de la verga. Y no lo hizo bien, pero... Pero no quiero que se sienta mal. Yo creo que a muchas razas le pasa, güey. O que te traen mal la comida, güey. Gracias. Soy alérgico a la nuez, pero... Muchas gracias. Y acá estoy inflamado, güey. Y luego la otra también es de que... Como cuando te... También los barrenos así son de los que te... O te hicieron algo mal y te dicen... Pero mira. Te dejé esto de aquí. Para que nomás le eches poquito gel... Y te lo peines de este lado. Y tú de... Bueno. Es que así se anda usando. Así se anda usando. Era también el que... Pero yo no. Yo no lo ando usando así. No se pase de verga, señor. O típico que el barbero peluquero te peina, güey. Y te ves bien verga, güey. Y ya cuando te vas a peinar tú... Te queda fatal, güey. ¿Sabes qué corte me hice yo, güey? Para la gente que nos está viendo... Este... Nos está escuchando. Está viendo. Pues si nos está viendo no voy a... No debería explicar. Pero no están viendo en Spotify. Los que nos están escuchando en Spotify. Este... Pues soy de Frente Proviniente, ¿verdad? Sí. De entradas de bodega, güey. Ok. Si tienen una imagen más clara... Como la... Vegeta. Como la cara... No, yo digo que es como la máscara que trae el Iron Man. ¿Y qué ves? ¿Qué? Siempre que me digo... Ah, güey. Es como el Iron Man. Aquí cabría bien la pinche máscara. Este... Pues yo siempre he sido así, güey. Siempre, siempre, siempre. Este... Siempre me gustó... En la secundaria me gustó traer la moja. Así... Así moja, moja. Pero hubo una temporada que... ¡Bum! Vincó el... ¿Cómo se llama? El de Daddy Yankee, güey. El corte de Daddy Yankee. Y todos mis amigos tuvieron el corte. Ah, sí. La línea recta. Línea... Ajá. Cortito, cortito, cortito. Y hacia abajo. Y línea recta, güey. Pues acá, don señor dijo... Pues, ¿por qué? ¿No me lo voy a hacer? ¿Y desde la prepa tienes entradas, güey? Sí. No, sí, sí. Pero todo bien enfrentado, güey. Este... Entonces sí fue como de... Pues, arre, que se haga. No sé qué. Y ahí voy a hacerme... No, güey, como seis pelos larguísimos para tapar, güey, esa madre, güey. Y cuando, pues, yo me iba de fiesta, güey, a bailar y lo que sea, güey. Este... A echar desmadres, sudas, güey. Y todo el pinche acá se te hace... Se te abría más y se te miraba las entradas así. Pero yo me sentía... ¡Rompe! 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 ¡Nanía! Mi compa del estadio Azteca. No, hacía algo bien. Pero querías traer el corte de moda, güey. La neta era el corte que querías traer. Güey, yo desde Morro siempre fui de... De Mojac. En la secundaria, pues, no me dejaban llevarlo, ¿no? Sí, bueno, bueno. Pero, pues, ya para irme a los 15 años, acá, tú sabes, cuando uno andaba guapillo acá, bien clean, era Mojac, güey. Me acuerdo que hasta a veces mi hermana o mi mamá, güey, me planchaban el cabello. Sí, sí. Pero así para... En Mojac. Parecía un pinche cepillo, güey. Así como casco romano, la verga. Y ya en la prepa, pues, usaba como tiburoncín. Sí, bueno. Así, mi Mojac con gel. Y ahorita caí en cuenta, después de muchos años, que uso Mullet, que solo tengo una Mojac muy larga. Simón. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo que para dejarte entrar a la escuela le decías a la de la... Pero haga Mojac difuminada. Desvanecida, bro. Desvanecida. Haga una Mojac... Así que no se note mucho. Así que no sé qué. Llegabas al este y la profesora te hacía así y decía... No, está muy largo. Pasa de este lado que no sé qué. No, lo mames. Ahorita los morros ya la tienen más fácil porque ya es... No te pueden prohibir por nada. Por nada. Ah, no. Tu expresión. Tu expresión. Nada de eso. De hecho, como se dice ya, no te pueden... O sea, no es que no es lo que traigas. No te pueden prohibir no entrar a la escuela. Ese es el así. O sea, no te pueden... Eso es negarte la educación, güey. Y ese es un pedo, güey. A menos que no traigas credencial, güey. A menos que no traigas credencial. El guardia es bien cagazón, güey. No sé ahorita. Ah, ya sé, güey. Los guardias y su... ¿Cómo se llama? Su problema de sentirse pinches de la DEA, güey. De la pinche FBI, güey. De que no... Que yo no... Ahorita que dices de lo que te prohibían en las escuelas así. No sé si... Si muchos de los que nos van a estar escuchando hayan tenido este problema. No creo. Pero cuando yo sí puse mi línea, güey. Que yo siempre en la escuela pues fui aplicadillo. Y seguían las reglas. Y acá nunca fui desmadroso, pues. Pero cuando sí dije... No, vénse la verga. Fue cuando dijeron... Que no podíamos llevar barba, güey. Ah, ok. No, sí pasados de lanza, güey. Ahí sí dijiste, ¿no? No, vénse la verga. Y luego tú, güey. ¿Cuándo fue esto? ¿En la primaria? Nada. En la prepa, güey. En la prepa. Y fue así como... Oye, ¿usted me va a comprar los rastrillos, güey? Ajá, sí, no mames. No se va a vénse la verga mucho. Sí, no mames. Y luego el prefecto era un barbón, güey. Acá había un pasado de verga. Y era como... No mames, güey. Sí, güey. No, y aparte, pues ahí sí que haces, güey. Y mames, que qué, güey. O sea... No, güey, no mames. No, ahí fue donde me volví un rebelde, güey. Ahí sí dijiste, ¿no? No, yo en la secundaria sí había una profesora que hasta traía su maquinita. La profe, güey. Te decía, no. ¿Te cortaba el pelo? Ahí mismo te decía, no, 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 que no sé qué. Hasta que ya... O sea, digamos que generaciones antes sí cortaba el pelo. Sí, güey. Porque era la que, pues como los grandes, güey, te decían, ya te dio clases tal. Pues ahí los que ya... Pues como son privadas donde yo vivo, güey. Pues todos se conocen, así vas creciendo y así. Entonces de repente ya era como que ibas con los grandes y te decían, no te dio clases la tal. No, pues que sí. Esa morra corta el pelo, güey. Ponte trucha, que no sé qué. No mames. Y todos no mames. No, pues sí, güey. Ahí tenía la maquinita y todo el show, güey. Y era de que hasta que ya, pues ya los tiempos cambian. Ya los profesores ya, me imagino, se relajan un poquillo. O los relajan a la verga. O los relajan, que eso fue lo que pasó, güey. La junta ya dijo, mire, está bien que quieras seguir las reglas, pero usted no es nadie para venir a trasquilar ni a las morras ni a los morros. Porque las morras ya es que bien... Esta que no sé qué. Sí. Pero ella le daba porque estaba la cura de las... ¿Cómo se llamaban? Traer como mechillas como de colores debajo, detrás de la regla. Ah, así como una trencita bien culera, güey. Esta culera, la verdad. Bueno, había muchas modas, ¿no? Pero era como una trencita con hilo de colores, ¿no? Sí, mon. Y esa y el que también se las pintaban, güey, que era así como un mechoncillo de azul, un mechoncillo amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Tu mechón, este... Como decían en el barato de Los Ángeles, tu rolu invertido, no sé qué madres, ¿no? Pero de color. Ah, pues la señora, pues ahí mero. Y lo que se llevara, pues no era nomás el mechón, era lo que se llevara de pelo y ahí... El cuello, la verdad. La oreja, güey. Y era lo que se llevara y ahí vino el problema de que, está bien que quieras ir, pero usted no es nadie para andar cortando. No, pero que no sé qué, que no sé... No es nadie. Oye, y de todos estos cortes del de Daddy Yankee, güey, no hubo otro que te quisiste hacer así por moda. Por moda... Porque estaba el del CR7, fue el del Daddy Yankee en su tiempo. A nosotros creo que no nos tocó tanto, que qué bueno, pero el... ¿Te acuerdas del de Ronaldo? Pero no de Cristiano Ronaldo. No, el Ronaldo, Ronaldo. El fenómeno. Simón. Que era como un bigote, güey, aquí. Un bigote aquí en la frente. Sí, era un bigotillo, güey, era un bigotillo. Ese me hubiera quedado con madres bien largo, güey, hasta acá. O el del Maromero Páez, güey, que era como una espermilla aquí. Como Pichi, como lo que tiene Majin Buno en la cabeza, así. Sí, de esos, no. No, el de Daddy Yankee fue el que estaba, el que sonaba más fuerte, güey, que era como de, ah. Que otros decían que no era el de Daddy Yankee. Les decían el corte estilo americano. Y yo, pues... Pues, eh, era como de Cholillo. Sí, sí, era cura, era cura gringa. Yo le decía el de Bacinica. El de Bacinica. No, yo ya después de ese ya agarré yo mi propio... Bueno, no mi propio, sino que el que me gustaba, que era el que... El que era largo de enfrente, para poderme tapar así la frente, y ya arriba como para borrar. Como Yu-Gi-Oh. Ah, era ese emo, pa, acá. Tupecito, güey. Sí, tupecito. No, pero era así abajo. O sea, no era así. Y despeinado de acá, güey. Como pinche... ¿Cómo se llama este güey? El de la ley. Beto Cuevas, güey. Ah, Beto Cuevas. Ándale, así. Así que, de hecho, cuando... Es el de mi pinche Kudai. Mi pinche Kudai. A un camarada que también se hacía el mismo. Porque iba con un camarada que... Pues todos los amigos traíamos ese, ¿no? Y un compa lo traía así. Él tenía el pelo más lacio, yo tengo el pelo más quebrado, güey. Entonces, a mí no se me llevaba chido siempre. Y ese güey con el pelo lacio, pues siempre parecía pinche anime. Hasta que una vez llegó una señora pidiendo dinero, y le dijo... Oh, tú te pareces a ese de las cartas, al Yu-Gi-Oh. Eres ese del Yu-Gi-Oh. Y a mí sí me gustó el comentario, y a él no. Y a él ya no se quiso cortar el pelo así. Ya fue de... No, ya. Dígame a mí. A mí, yo como me veo. Yo aquí tengo mi deck todavía. No, sí me gusta Yu-Gi-Oh. Este... Ese era el que yo traía, güey. Que de hecho, cuando me lo quité, sí fue de... Ah, no mames, Leo. Vuelve a te abordar. No, es que ya no. Ya acepté mi realidad. Tengo entrada. Ya, déme a mi frente. No hay pedo. Este... Era plancharlo, güey. Era de que... Mamá, préstame la planchita, ¿no? La chiquilla. No, Leonel, que no sé qué. Todo quemado, güey. Todo... De la frente que... Sí, güey. Todo pinche raspado, güey. Pero no, de esos no. El corte del CRC, te digo que ahí te dabas cuenta quién cortaba el pelo, porque cuando te pedían hacer la línea, güey, algunos sí se pasaban de lanza, güey. Más que mi entrada, güey. Así les dejaban el pinche... Pinche acá ferrocarril, güey. El pedo acá, pinche cuadrote, güey. Güey, tenías que pasar la máquina... De lado. No, de así. Sí, güey. Pero no, de mi parte, no, güey. Pelón, güey. Yo creo que... Todos los vatos tenemos que... En una época de nuestra vida, tenemos que estar pelones, güey. Antes yo, en la... Lo que era la... Bueno, en... Ya que somos viejos, es de a huevo, ¿no? Pero... Pero siempre nos tenemos que rapar alguna vez... En verano era yo. Yo en verano era de que... Ay, ya no me voy a despertar. Todo con la voz. A la verga. Bolitocha. Sí, siento que ese es siempre un... Como un pensamiento que está así detrás de tu oído, güey. Rápate la verga. Rápate. Rápate la boca. Vuelve a empezar a la verga. Ahora sí le vas a echar ganas. Me da mal cura porque... Ya ves que luego se te hacen como... Como plieguecitos en la frente, aquí como en la cabeza, güey. Ah, sí, la lonjilla de... Ajá, una como lonjicilla. O sea, a mí luego de repente cuando me rapé la primera vez me decían... Esa es mi chompilla de bulldog. Y yo... ¡Ah, qué maldito perro! Y le dije... Pero yo siempre agarro cotorreo, ¿no? No me lo llevo acá. Le digo... Sí, güey. No hubieras visto al vato, güey. Con una jeep me la pasaba, güey. Así, güey. Los pinches tramos de acá, güey. Este... Pero sí, sí voy a llegar a rapar. Antes, en verano. Ahorita... Yo, la neta, desde siempre, siempre, siempre quise tener el cabello largo. Siempre, siempre, siempre. Yo ahorita... Se logró. Pues en pandemia, ya ves que lo traía poquillo largo. Luego me lo corté y ya dije... Me voy a hacer un corte normal. Normal. No, lo extrañé, güey. Está bien putero. Y me lo rebajé, güey. Me lo dejé más cortito. Y ahorita ya quiero que me crezca otra vez. Y mi pensamiento es de... Pues ya voy a cumplir 30, güey. A lo mejor me quedan unos 10 años de cabello. Antes de que me quede pelona. Pues lo voy a traer largo, güey. En lo que... En lo que dura. Eso fue también mi pensamiento. Dije, las... Eventualmente las entradas se van a comer mi... Mi... Toda mi cabeza, güey. Dije yo, pues me gusta traer el cabello largo. Ah, güey, güey. Sí, güey. ¿De qué era el... ¿De qué era el... ¿De qué era el... De qué era el... Entonces, volviendo a nuestro noticiero... ¿Qué otro... ¿Qué más tenemos por ahí, güey? Voy a iniciar así como... Como los TikToks acá, que son bien dramáticos, ¿no? ¿En medio de la quiebra? Hoy te explicamos por qué Caña West podía estar en medio de la quiebra. No, güey. Pues bueno, este... Ha habido recientes cosas con Caña West debido a... Desde su separación, los problemas que ha tenido, las bajas de contratos y toda esa onda. Está medio tripeadito, mi apá. ¿Medio? ¿Medio tripeadito? No, sí está tripeado el vato, güey. Que si nos ves Caña, todo mi respeto. Todo bien. Buenas rolas. Yo fan de los primeros discos de Caña, la neta. Los últimos... ¿Sabes cuál rola le entregué toda mi prepa a ese cabrón? American Boy, güey. Era una rola que yo decía... American Boy. La escuché aquí para la gente de Tijuana en una estación de radio que pasa pura música en inglés. La 90.3. A huevo. C93. Y me acuerdo que cuando la escuché la primera vez... C90. C90. Y luego te pasaban ahí, te pasaban los comerciales, ¿no? Los de... O, O, O. O'Reilly. Auto Parts. Auto Parts. Y este... También te ponían la de... Mocinisan. Mocinisan. Páganos. Páganos Z93. Tengo un canal de rap para ahí para que lo veas. La primera vez que la escuché venía en la ESA. Güey, me metí al internet. Que acá a buscar la página. En ese tenían los programas completos de día. Ahí me ves, güey. ¿A qué horas fue? Y ahí buscando... En la página del radio. Del radio, güey. Tenía los programas completos de un día antes, güey. Sí, güey. Y lo estaba a busque. ¿Y cómo se llama? Güey, no me digas eso, güey. Busque y busque y busque. Y luego me metí así como de... ¿Cuáles son los 10 hits que más suenan en la radio? Me puse a buscarlos y todo. Hasta que di con el... American Boy. Chale, soy de México. Me lleva a la madre, güey. No lo voy a poder escuchar. Claro. Y American Boy. Y le salía con... ¿Cómo se llamaba? Adele. Adele. No. No sé, pero esa morro ahorita es la voz de Garnet en la de Steve Universe. Ah, güey. Claro, claro. La gente sabrá cuál quién es. Ella. Ella. Y esa rolita del Kanye fue cuando yo descubrí ese, güey. Que fue como de... Esta rola está bien pasada de lanza. Mercy también fue una rola que no mames. Está bien perra del Kanye. No me acuerdo con cuál rola lo descubrí, fíjate. Pero fue con el disco del... ¿Se llama? Graduation. El de... Donde sale el oso. Graduation. Sí. Sí sale el oso, sí. Sí, sí, sí. Y después de eso me encontré unos clips donde sale corriendo. Que se echa un pinche corrido hasta que quién sabe dónde. Pero ahorita, ¿por qué traen con el Kanye? Ah, bueno. ¿Qué es lo último? Pues resulta ser que debido a esas cosas, ellos ya pensaban que vendría posiblemente teniendo problemas financieros. Que no creo, güey. Porque pues ese güey si algo tiene, me imagino, es mucha feria. Pero lo que salió a relucir de él, güey, es que pasó de tener que si el Bugatti, al Ferrari, al Corvette, a pasar a tener un Isuzu 2001. Ok, güey. Ok, dejó los carros de lujo. Dejó carros de lujo. Y te digo, al principio la noticia decía que podría ser que venía a Kanye por el divorcio, por el dinero, por los contratos. Ya ves que tuvo sus prendas con los contratos, demandas, güey. Toda esa madre. Entonces se venía especulando de que cambió de carro porque ya no puede costearse. Ah, porque no sé si sepas que esos carros tienen que tener por lo menos unos 200 dólares de gota siempre porque se madrean, güey. Es que la neta, está bien cara de la gasolina. No, ya qué mal, güey. Ahorita bandita aquí de Tijuana, 500 pesos nomás te dejan echar, no tengo carro, Wanda. Ah, ya se arregló ese pedo. ¿Ah, sí ya? Ah, ya se arregló, banda. Ya ves, noticias al momento, banda, para que vean que aquí ya se arregló todo el show. Pero sí, contexto para la raza que no es de Tijuana. Había unas personas protestando en nuestra ciudad vecina, en Rosarito, en las instalaciones de Pemex. Entonces no salían las pipas y tuvimos como... Ay, no le hagas, güey. No, las de gasolina, güey. Ay, mamá. No, no salían las pipas de gasolina y tuvimos dos días de desabasto, pero pues ya se arregló ese rollo. Que le subieron el precio a la gasolina cuando pasó eso, culeros. Sí. Y no se lo han bajado del todo, ¿eh? Se lo han bajado, hijo de su puta madre. Sí, güey, son unos pasados de lanza, güey. Pero, pues, ¿entonces cambió carros de lujo por un Isuzu? Un Isuzu, este... Vehicross. Es una... Es como una SUV, ¿no? Es una SUV. Se los vamos a poner por aquí. Que ahora, ahí fue cuando ya vino el... El gancho del pinche este. Resulta ser que ese carro no es un carro común. No es un Sentra, güey. No es un carro normal. Es un carro exclusivo japonés, güey. Es un carro de esos carros que tú dices... Ah, es un... Se hicieron 14... Algo así, que son carros exclusivos o de esas marcas que de repente salen. Que hay un Honda Civic, pero es un Civic HDTLR, no sé de carro yo. Es de Ultimate, no sé qué, por Marvel, por decirte algo, ¿no? Y son carros que son caros porque son exclusivos. Hicieron tantos, entonces no es así. Aparte, ya viéndolo bien, el carro es un carro bonito, güey. Es un carro... Sí, está rarón, güey. Está rarón, está perro. La neta... Pues... Sí, los carros de lujo deportivo nuevos, muy bonitos y todos, güey, pero... Un carro japonés, viejón, güey. Está... ¿A ti nunca te llamó la atención tener un carro así en específico? ¿Nunca tú? ¿Alguno? Sí, más de morro. Bueno, ahorita todavía... Pues espero poder ahorrar y agarrarme uno, güey. Perdón, pero es que ya cuando uno de grande dice yo... Por ejemplo, yo ya digo... Ah, hay un March, el que sea, güey. Pero un carrito. Con el que anda el verdadero, ¿no? Sí, pero uno se lo imagina como nuevecito, pues no. O sea, actual. Como los Ubers. Así que yo digo... Ah, hay un centrito así, blanco, color negrito. Estaré chido, güey. Ya de grande. Pero antes sí era como de... No, quiero el que sale en el Need for Speed, güey. ¿Sabes qué? Güey, de morro yo me traumé un tiempo con el... Con el Mustang. El... Mustang Shelby 67. Por la película de... Sí, por la película de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? 60 segundos se llama. Donde sale Nicolas Cage. Donde se tienen que robar un chingo de carros de lujo en una sola noche, güey. Y sale Angelina Jolie y se la culea arriba del Mustang Shelby. Que ese Mustang Shelby se llamaba Leonora o Eleanor en inglés, güey. Y él ya tenía una historia con ese carro. Pues el vato era un ladrón de autos. Pero ya estaba retirado. Y entonces lo hacen volver al juego, güey. ¡Ah! ¡Hasta la bestia! Muy Nicolas Cage. Tiene que robar un chingo junto con su clica, güey. Roban un chingo de carros de lujo en una sola noche. Pero con Eleanor él tiene historia. Pues ya lo había intentado robar antes y no podía, güey. Siempre salía algo mal. Y era pues un Shelby 67. Gris. Como este gris, más o menos, güey. Gris plateadón. Gris, este, envolturas. Con negro. Entonces de morro, güey. Ese carro era acá de... ¡Ah! Un día quiero tener un Mustang. Ah, a ver. Ponerle nombres a los carros también es bien así, ¿verdad? Yo, mi jefe, tuvo una Ranger que era la Cuervo Negro. Y le habíamos impreso un Bart que sale en la casita del terror. Donde salen haciendo como el cuento de Edgar Allan Poe. ¡Ah! Que sale el Bart como cuervo. Como un cuervito. Ese teníamos ahí. Y después tuvo una sierra. La Sierra Negra que era la Pantera Negra. Y mi papá le imprimió la cadena enfrente. En la de estas se miraba a Sheila, güey. Y así ahí hubo varios. Ahorita el carro que trae mi mamá le decimos el pollito. Porque es color amarillo, güey. Yo le pongo el Pikachu porque arriba me pongo unos pinches toquesotes, güey. No, no es cierto. Son toques porque trae mal a la pila, güey. Entonces como que de repente sí te... No, no es cierto. Este... Pero tú, ¿cuál era el de tus sueños, güey? El primero que siempre quise tener era un bochito, güey. Un bo... Un clásico, güey. El bochito era del que te decía, no mames, esta madre, con una miada llegas a donde quieras, güey. No tiene que llevar agua el esta porque no lleva radiador. Son bien buenos. Este... Todo eso. A mí la neta los bochos off-road, los 4x4, sí me llaman la atención. Sí, esos tan perros. O sea, lo que era el bocho en sí, aparte de que le decían el beetle. Y uno de mis animales favoritos siempre ha sido los escarabajos. ¿Los escarabajos? Sí, son... A mí se me da, por ejemplo, el escarabajo, el atlas, el hércules y el toro, güey. Ese eran de los que yo decía, güey, es una ser con arma. ¿El toro cuál es, güey? El toro es el que tiene dos puntillas así. Ese no es el... El atlas es el que tiene como... El atlas es el que está así. El que tiene como una puntilla así. El que las tiene verticales. Y el toro es el que las tiene horizontales. Sí, pero haz de cuenta que entre el toro y el... Es el atlas, el toro y el... Hércules. El Hércules es el que tiene así... Como rinoceronte. Ajá, pero tiene dos cosillas así. Hay un chingo de esos. De hecho, las cochinillas también son escarabajos. Ah, sí, está bien chistoso eso, güey. Se me hace bien perro. Pero los otros están más mamados, güey. Sí, güey. Naces con una armadura, güey, chingona, güey. Está bien perro eso, güey. Entonces, él era como que ya... Ah, el beetle... Ah, no mames. Dos cosas que me gustan, ¿no? Y el otro porque, pues, marihuana promedio, banda. Este... Una combi. Siempre decía yo una combi. Pero ya después... Y resolver misterios junto a mi perro, que es bien miedoso. Este... Coraje. No, no, ando tranquilo. Así lo va a... Ando tranquilo. Este... El... ¿Cómo se llama? El... El... La combi también era así. Pero luego ya después, conforme fui creciendo, dije yo... O sea, es que... La calafia, güey. Una calafia así como bien arregladita. Para la banda que no sepa qué es una calafia, es el pecero, el autobús... El transporte público de aquí de Tijuana, que es como... El frente es una van, ¿no? Una... Y ya está modificado el fondo. Sí, es como... Es como entre van y contenedor. Como un microbus, más o menos, sería lo más... Más acercado. Se me hacía bien tijuanense esa onda de decir... Ah, güey, mira, le meto unas... Un silloncito, así, una pincha, lo que sea. Y luego para ese tiempo... Luces de neón y la... Sí, güey. Como los de aquí. Sí. Como los que luego... Como los de ruta, güey. Así andan, güey. Pichita, también muy buenos sus parís, güey. Eran uno de esos y luego ya... Los que... Los que miraba, por ejemplo, en el Need for Speed. Un Z300, un Z... Un Altima. Ah, ya. El... Esa madre siempre se me hizo bien perro esos carros así. Pero no, no. Y ya el que ya... Ya de grande, ya cuando lo... Como que lo busqué más de así. El Golf, güey. Un Golf. Un Golfito. Un Golfito, sí. Pero así bien arregladito, rojo. Sus rines así color amarillo. Decía yo... Ah, se veía chilo, güey. Se veía... Un Golfito tuneado. Sí. Que ya luego cuando decías qué carros querías, siempre salían... O tus jefes, o tus tíos, o los señores. Esos son malos, eh. No mames, güey. Se chingan de la tras... De la trasizón, güey. No, güey. La... El suspensorio está bien... Ya no hay partes, eh. Ah, sí. Sí, no, no. El que decían siempre... Las partes son europeas, güey. Te son de... Ah, es que los BMWs, güey. O los Jetta. Sí. Eh, pero... Igual ya... Estoy criticando a los señores, pero yo también ya hablando de carros... Estoy un nivel señor porque es de... Pues es que Toyota es el bueno. Sí, es Toyota es bueno, güey. Toyota rifa, güey. Yo el que me... El que pasa luego de repente es o con los... O con las consolas o los celulares que es de... ¿Cómo vas a traer uno de esos, güey? No, agárrate uno por seis, veintiséis, güey. Dices esos dos... ¿Qué procesador trae esa mierda, güey? Ajá, güey. Un Quantum. No mames. Es Snapdragon, viejo. ¿Cómo vas a... Esa madre te sale bien cara, güey. Ese soy... Ese señor de los carros soy yo con los celulares de... Sí, güey. No, viejo, sí sabes que es... Es este... Zoom digital, güey. No funciona, viejo. Tienes que tener el sub chingón, güey. Es una Carl Sainz, güey. Si es Carl Sainz es chida. Acá, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, pues, con los carros te digo... De morro que estaba tramado con ese Mustang. Ya después más grandecillo, pues, a lo mejor quería un trocón. Sí, ¿cómo no? Porque, pues, no sé, güey. Me gustan los corridos a la verga. Y ahorita, ya de señor... Piensa en un chingo de cosas, güey. ¿Cuánta gota va a gastar? No, en esa me veo muy placoso. Me van a sopapear los estatales. Sí. O con... Pues, no sé, güey. No, sí, sí, sí. De repente, sí. Por ejemplo, yo luego, de repente, pues, la troca... La troquilla, pues, ahorita no tiene, pero la troca que tenía mi papá era una pinche de esas que la caja es más grande, güey. Y luego... Tan abona. Ajá. No, sí, güey. Y luego, aparte, este... Era de cabina normal, pero traía los asientillos atrás, ¿no? O sea, una línea de asientos, güey. Sí, man. O sea, no tenía cuatro puertas, pues, tenía una y, pues, bajabas el pinche asiento, güey. Pero luego yo decía, no me puedo comprar una de estas porque me miro así, güey, como pinche chaparrito, güey. Y cuando me miran... Y como ya me habían parado, no, ya me habían parado dos, tres veces, siempre la de... Te miras muy morro, güey. Digo, no, solo soy chaparro, gente. No, 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 no. O sea, eso es lo que luego decían, no, güey. Me van a estar parando porque van a decir, no, ¿qué puedo con el chamaquillo ahí, no? Me siento como que el güey que tiene unos pinches en las caricaturas, unos pinches tablones en los pies. Un bloquecito para el asiento y tablones, ¿no? Y ahorita de grande, a lo mejor, pues, me llaman la atención las troquitas como las tondras viejitas, güey. Las Ranger, pero no soy tan fan de Ford. O las Nissancitas viejas, güey, se me hacen chingonas. No, más que como se pusieron poquito de moda. Están bien caras. Sí, no, y están bien caras. Por ejemplo, la Ranger, este, también mi jefe llegó a tener una Ranger, güey, pasada de lanza, güey. Se me hacen para todo, güey. Como para personal, así de que no hago nada, no trabajo en esto, pero para moverme. Pero si un día ocupas mover un sillón. Exacto, ándale, exactamente, güey. Ajá, que decías tú, bueno, o sea, no te limita, güey. O sea, es lo que yo decía, puedo llevar así, así de que tenga los dos, puedo llevar a mis compas o a mi jaina, güey. Y fuga, güey. Pero si ocupo hacer algo más, ahí tengo espacio, güey. Eso se me decía para... Pero se cotizaron, güey. Y acá de repente es de que, güey, sí sabes que esto salió ya hace 20 años, güey. Ya tiene 30 años esta madre, güey. Ya no me la puedes cobrar así. No, viejo, pero nomás trae 100 mil kilómetros. A la verga, güey. Y así en Sueño Guajiro Machín, me gustan los deportivos japoneses, güey. Ah, gallegos. Así como futboleros, así como... Ah, no, no, no. Ah, ok. No, sí, me voy a culear a Oliver Atom. Es un tipo de deportivos. Así como los que en Mil Yarras, güey. Sí, sí me gustan los deportivos japoneses. Así el pinche Otani, güey. El pitcher de los doy. Uy, qué guapo está el hijo de su puta madre. No, güey. No, no, no. Los carros deportivos japoneses se me hacen otro pedo, machín. Y no soy tanto de carros yo, pero... Pues, te digo, como el Supra y, pues, algunos Nissan. Como los que usaba el Brian en Rápido y Furioso, ese güey. La cura es que él siempre traía japoneses y el Toretto traía... ¿Americanos? ¿Americanos, güey? Ah, ok. Los que usaba el Brian, güey. Otro pedo para mí. Los que de repente miro yo, sí me dan como que... Que nosotros también están bien vergas, ¿no? Ajá. El carro sí que yo de repente sí miro y digo, ah, estaría perro. Pero no me... No me llama, güey. O sea, me... Me agrada porque es nuevo y lo de hoy, güey. Los Teslas, güey. Esos son carritos que sí digo yo, ah, mira la pantalla y todo. Pero no es como que acá. No sé. Pero los que sí son todos los que salen en clips o en edits de TikTok, güey. Que salen acá en Japón, güey. Que salen acá y es un pinche tsuru tuneado, güey. Pero tuneado bien perro, güey. Y que tiene pinches calcas de Dragon Ball, güey. Así, esos pinches carros, digo yo. Pero la neta, siempre que los veo, digo... Aparte de que ya no están nuevos, güey. Sé que no van a aguantar, güey. Ya sabes cómo, güey. En mi colonia hay un vergal de baches, güey. Sí, güey. Ajá, es lo que digo. No, güey. Aquí va a valer más. Se tijuanean, güey. La famosísima tijuanea. Cuando vas a comprar un carro, a veces el anuncio dice tantas millas, no tijuaneado. No tijuaneado. O sea que no ha vivido la vida, dude. Ha vivido una vida relax hasta ahorita, ¿no? Sí, la clásica de no tijuaneado. Era de una maestra. Nomás lo usaba para ir de su casa al trabajo. Simón, esa era la típica. Que yo siempre pensé que era porque... De morro, güey. Yo decía, ah, pues es porque los cerros, ¿no? Se hace como muy arriba, muy abajo. No, todas las que... De repente está bien ojetes, entras primero acá. Muchos baches de mierda. Entras acá, güey, normal. De repente acá y de repente... Ay, estoy en la luna, güey. Altos efectos, ¿eh? A ver, ¿no viene uno aquí? Pero sí, qué bonito Tijuana, güey. Sí, es bonito. Continuando con nuestro noticiero de cosas acá relevantes. La gente, güey, salió el... Pues nomás rapidito, güey. Quiero escuchar tu opinión. Salió el disco de Karim León. Y hay raza que trae el trip de que... Es del diablo. ¿Karim León o el disco? La portada del disco. Es del diablo. Es del diablo. ¿Qué te lo dijo? La tía, ¿no? En la misa. En los comentarios, güey, de cuando sacó la portada y lo subió a su Instagram. Te metes a los comentarios, güey, y hay un chico así de... Unos de... No es necesario que recurras a estas cosas. Y otros de... Ya le vendió el alma al diablo. No, man. Y algunos de... Que nomás dice... ¡Cristo tiene poder! Y acá de... Que no, pues se respeta la raza, güey. Pero... Para mí... No sé si es porque no... Soy creyente, pero... Tampoco creen en el diablo. Entonces, no sé. Se me hace como que... Oh, está... Ah, pues... Esa gente se... Está tripiadita. Se espantó cuando Gerardo Ortiz sacó su disco Entre Dios y Diablo, ¿no? Así literal. Ah, que le salía la mano del diablo agarrándole el hombro y la mano de Diosito. De Diosito, ¿no? Ahí sí se... ¿Quién sabe si le siguen de pedo ahí? No, no me acuerdo. Pero sí, güey. Me acordé yo de cuando estaba morro, güey, acá de... Yu-Gi-Oh? Del diablo. ¿Pokemón? Del diablo. Pikachu significa Diablo Entra en mí. ¿Nunca viste ese video del... El Josué Eirion. El... Ajá, de ese. Aquí dice Charmander, que significa Diablo, tus garras en mi corazón. Tiene fuego en la cola. Lujuria. Los Nintendos. Sega. Ah, el Nintendo también era el diablo, güey. Con la luz. Todo era el diablo, güey. Todo lo divertido, güey, era el diablo. Hasta... Eso no fue tanto en México, pero en Estados Unidos el juego de Calabozos y Dragones. También, güey, cuando salió, era el diablo. Lo chistoso es que las... Son cosas de nerdos, güey. Ajá, y luego lo que a mí se me hacía más gracioso de esa madre es que, por ejemplo, Pokémon, nada basado en diablo, güey. Pero había otras series que sí eran basadas en el diablo, en el dios. Por ejemplo, Neogenesis Evangelion, literal, habla de dios y habla del diablo, ¿no? Simón, son como un chingo de referencias a la Biblia, ¿no? Simón, así, de que así. El Eva. El Eva, Simón. Adán. Ajá, exactamente. Y esos eran como de, está bien, mi hijo, eso sí no hay... Mira los robots. Ajá, pero eran de robots, güey. O sea, lo que sí debieron, o sea, lo que nunca funaron así para... De que de verdad era del diablo, nunca lo hicieron. Y las cosas que eran de niños como de, güey, no, es Mario, es Mario Bros. Come. Los furbis. Del diablo. Los pitufos. Del diablo. Del diablo, güey. Hello Kitty. Del diablo. Significa hola, demonios. Hola, demonios. Porque no sé si sabías, güey, pero Hello Kitty no es una gata. En realidad es una niña que le cosieron la boca por... Ay, las primeras creepypastas. Altas creepypastas. Que de hecho... Pero, ¿Karín León? Del diablo. Que de hecho, no sé si sabías, pero Hello Kitty no es un gato, güey. ¿No? No, es una niña. Que le cosieron la boca. No, es una niña que ella va vestida, o sea, su mundo es así porque ella sí se lo imagina, pero realmente es una niña que vive la vida normal, solamente que su imaginación, ella es un gato. Es una niña con esquizofrenia. Algo así. Pero eso dijo el creador, dijo, no, no es un gato, es una niña, es una niña normal. Pero ella se imagina que todos son un gato. Que no diga esas cosas, güey, porque luego sí va a parecer que es del diablo. Sí, cierto, güey. Y que el... Pero, ¿cómo se dice el Karín que dijo al respecto, güey? Que se defendió, si salió... Sí, sí puso un comentario, güey, de que... Creo que el vato puso algo tipo... Si lo encuentro, lo voy a poner por aquí, si no, ahí lo buscan en su Instagram. Puso algo tipo... Ojalá fuera un pacto con el diablo y no me tuviera que pegar la verguisa que me estoy pegando. Qué buena respuesta. Palabras más, palabras menos. Qué buena respuesta, güey. Así de que, güey, pues si fuera del diablo no la estaría perreando, güey, ya... Hay un trato ahí, oiga. Que también... Hace meses, güey, traían el tip de que era Illuminati. ¡Oh, la bestia! Porque... Traía el... Sí. ¡Hala, bestia! Porque salió con un ojo morado. Ah, yo pensé que porque había salido con el pinche este... El pinche el de los talk show, güey. El... ¿Qué, güey? ¿Cómo se llama? ¿Don Francisco? No, el... ¿Cómo se llama el que... El que... Ah, güey, tiene un clip donde también le dicen... Ah, eres una drag queen. Y le grita... ¡Drag queen! Y el güey se pone todo paniqueado. ¿Cómo se llama, güey? Bueno, ese güey... ¿La Resistencia? Algo así, parece así. Pero él no, él es de Estados Unidos, güey. Pero luego, de repente, ahí es donde dicen que siempre salen los Illuminati, güey. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Dije yo, no, pues si salió ahí, bueno, ya van a decir que es Illuminati, sí. Pues no sé si los Illuminati, pero sí hay que tener ahí conectas, güey, para llegar a esos programas. Pero sí, no, hay una teoría que ya es... Tiene por lo menos como desde el 2000, pero creo que ya es mucho más vieja, güey. De... El... La realidad es que se les ve con el ojo izquierdo morado. Por lo del ojo que todo lo ve, ¿ya segura? Sí, porque es como un rito de iniciación. Pero ese ya tiene más rato que... O sea que mi mamá me inició... No, no es cierto, güey. Mi mamá me inició los Illuminati y yo ni sabía. No, no es cierto, no, no. ¿Dónde está el poder y el dinero? A ver, chinga de madre, el puro morete, güey. No, no es cierto, no es cierto. Pero pues igual la raza ahí, que nos diga su opinión, si creen que es de... El diablo. O no, es de... El diablo. Cari León. Pues, te iba a decir, me imagino, muchas veces de esas madres están más basadas en como el tipo rock, ¿no? Así de repente son ese tipo de locuras. ¿Quién sabe, güey? Más rockstar. No sé. Yo no creo, güey. Pues yo no creo en esas cosas, entonces... Igual, si alguien quiere ahí tripearse o si cree en las teorías de conspiración, son bienvenidos en los comentarios y ahí los platicamos para el próximo. Arre, arre, arre. Ya saben, manita, dejen su comentario para poder platicarlo de entrada. Del lado regional, güey, también está pasando que... El canelo tiene un yerno, tiene un yerno nuevo que es cantante. Jaciela Avilés anda con la hija del canelo, güey. Acá que llegues a la visita, güey, pues, a visitar a la morra. Ah, pásale, mijo, pásale aquí. Ahorita baja, espera en el sillón. ¿Te molesta si le pego unos vergazos a este costal en lo que baja? Pásale, pásale a este lado. Aquí a la sala. No, 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 aquí al campo de box. ¿Me permite hacer un sparring? Sí, pegándolo en la verga. No, es que imagínate, güey, el vato sí te puede aventar la de... Digo, no sé, pero te puede aventar bien la historia de... Oye, quiero que mi hija sí se sienta defendida, ¿sabes? O sea, quiero ver que puedes defender a mi hija ya con esas pinches cosas. Es como le dices, no, suegro, no. No, yo soy pacífico. Pues yo pura tecate, hijo. Me vale mal. Ay, güey, a la bestia, güey. Está fuerte, güey. Traer un... Y luego el peso del papá, güey, así de que... ¿Qué es peso, Walter? No, no, el peso de que, pues, el señor es el canelo, güey. Sí, güey. Y andas con su hija, güey. Sí, sí, está intimidante, güey. Te digo acá que lo vas a entrenar acá y... Y de repente saque una fusca al canelo. ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Postale a la verga! No, es que este sí se pasó de verga, güey. Y el canelo no dijo así como una... Ah, está bien, güey. No, no he visto si hay declaraciones, güey, pero... Pues salieron las... Las fotillos nomás de Hacier con... Con ella que... Pues, no sé, se me hizo tripeado, güey. Así de... Ah, mira, güey. Qué... Qué curioso. Sí, güey. Ahora, como se dice, está también fuerte el hecho de que, por ejemplo, ese tipo de... De relaciones... Ponle, güey, ahorita se ve que están más morros. No, no, imagino que se vayan a casar o algo así. A lo mejor y sí. Sí, pero luego imagínate que tienen un hijo, güey, y por un lado, cantas en el regional, güey. Tu papá es cantante, tu abuelo es boxeador, güey. Tu abuelo es boxeador, güey. El peso de esa... Es como el hijo del Kun, güey. ¿Del Cocún? Del Cocún. ¿Acaso te refieres a Magaly Chávez? Del Cocún. Se me ha olvidado el Cocún, güey. El hijo del Kun, güey, es... Su padrino es Messi, güey. Y su abuelo es Maradona, güey. El Kun no es hijo de Maradona, ¿verdad? No, no, no. ¿Su esposa? ¿Su esposa? Ajá, su esposa es hija de Maradona, güey. Imagínate el güey. Papá, quiero estudiar ingeniería. No, hijo, no mames. No mames. No mames, hijo. ¿Cómo que ingeniería? Sí, papá. Practica algún deporte. El ping pong. Denle perico al niño desde ahorita. Ya, a ver. Tiene que alcanzar su máximo como Maradona. No, no, güey. Pero sí. No, pero ese morro sí va a estar culero por una parte. Es que si sí te gusta el deporte y la armas, aún así siento que va a estar bien difícil porque, pues, tienes, para que te comparen, güey, es el nieto de Maradona, güey. Sí, es a lo que iba, güey, o sea. Es al cabo de Messi, güey. Sí, está... Ajá, es lo que te iba a decir. O sea, el peso de que, por un lado... Tal vez sí está mejor que se dedique a otra cosa, güey. Sí, güey. O por lo menos no a eso porque, pues, también están los otros lados, güey. Digo, están los lados de, por ejemplo, Julio César Chávez, sus hijos, que sí son buenos boxeadores, lo que tú digas, pero también tienen sus cosas. Creo que el junior, ese sí, para que veas, tiene una santa de cosas y más así. Chávez Junior sí logró superar a su papá. Pero en la loquera, güey. Sí, bueno, al menos en algo, ¿no? Pero es lo que te digo, güey. Ese tipo de... O sea, viéndolo así, no. Entonces, la hija del canelo es así. Pero de repente ya te... Es como que el peso de... ¡Ah, la bestia, güey! Bueno, pues, bien por él. Este... Se me hace como... Como chilo, güey. El hecho de que, pues, el... ¿Cómo se llama? Si el canelo está de acuerdo, así como... ¡Ah, no, no hay pedo! Así... Aparte, pues, este... También... De por un lado, güey, este... Los contactos que luego tiene el canelo también ahí están chiquitos, güey. Sí, imagínate, güey. O sea, lo que trato de decir con mi opinión, güey, es que ese tipo de... Son como... Lo leí una vez en un libro. Ese tipo de relaciones en familia, güey, que te dan diversas... Como beneficios, no sé explicarlo, güey. Como acceso, contactos. Contactos, ese tipo de contactos. Que no quiero decirlo así porque suena medio feito, ¿verdad? Pero sí, como ese contacto. Pero es real. Es real, ajá. Ese contacto de que, bueno, por un lado, si el morro quiere, puede convertirse en... Boxeador pasado de lanza, en un gimnasio pasado de lanza. O por otro lado, le puedes dar por el regional. Eres parte de esta... De este círculo social pasado de lanza, güey. Sí, está tripeado, güey. Y normalmente, pues... Creo que en mi video de noticias de esta semana ni lo hablé, güey, porque... Me da una madre de hueva, güey, de repente hablar de las relaciones de los artistas. Pero, pues, se me hizo interesante, güey. Porque es la combinación acá del mundo deportivo con el de la música, güey. Chilo, chilo, chilo. Yo tengo otra noticia, no sé si... A ver, a ver. Más que una noticia, güey, es un dato que... Investigando entre las noticias, es un dato que, aparte de que yo tenía la curiosidad de saber qué significaba, güey. Este... Quería saber su verdadero origen, güey. ¿Tú sabías por qué en la cultura rapera, en la cultura de hip-hop, se utilizan los pantalones muy abajo, güey? Porque... Son rebeldes. Usar cintos de señor, güey. Porque no hubiera cintos en ese tiempo, güey. Este... No, yo me acuerdo que cuando era más morro, pues, ya sí había güeyes con los pantalones. Más aquí en Tijuana, güey, porque la cultura de acá. Entonces, sí había de repente que mirabas güeyes acá con los pantalones bien abajo, ¿no? Al principio decían que... Yo había escuchado que era porque decían que esos güeyes les iba tan bien que hasta los calzones tenían de marca, güey. Y solo había una manera... Ah, para presumir el calzón, güey. Ajá. Que era de que, güey, yo traigo flow, güey. Traigo flow en la cadena, en los... en el reloj. Y eran nomás los Gucci. Y los Gucci en los calzones, güey. Esa era la que yo al principio sí era como de, ah, ok. Es como para decir, güey, tengo una feria que hasta traigo calzones del Versace acá pasados de lanza, ¿no? Pantalón Versace, perfume de Gucci. Y luego estaba la otra, güey, que era... Esta era un poquito más así de... Más mal rollo, güey. Más mala vibra, güey. Que decían que el que traía los pantalones así era porque en prisión era una manera de decir que era una persona que estaba abierta a una relación en prisión, ¿no? Que estaba abierta. Muy abierta. Muy abierta. Sí, güey. No, así que era... O sea, era eso, pues, que era una manera así. Entonces era como ellos... Te digo mala vibra porque era de otros güeyes que, pues, no conocían de la cultura ni nada para decir, ah, son así, ¿no? Son gays. Pero no, güey. Ya investigando más encontré la razón crucial de por qué esto. A ver, mi querido Menekei, experto en cholología. En cholología. Este, sí, mira, este es un perro. Ay, claro. Este... Pues resulta ser, güey, que todo parte desde el punto, desde el inicio del rap y el hip hop, tú sabes que eran épocas bastante agraviadas para ellos, güey. Eran épocas de conflicto, eran épocas de mucha saturación social, de mucho, este... ¿cómo se le dice? De mucha sesgación, no sé si sea la palabra. Pero era en ese punto donde para tú ser un rapero o un verdadero real, pues, tenías que haber vivido esa vida real, güey. Que no es que tú, ah, tú tienes que asaltar para ser cholo. Tienes que ser calle. Tienes que ser calle, güey, porque era lo que se vivía, güey. No es como... Es que luego tiene la gente, tiene la mala imagen de decir, ah, güey, o sea que si no robas no puedes ser cholo. No, es que el tiempo que se vivía era lo que pasaba, güey. Pandillas tenían que hacer eso contra otras pandillas, inclusive con la policía, porque lo que pasaba muchas veces... ¿Pero por qué ponen a pelear a los pandillas si están en peligro de extinción, güey? Los pandillas y pandillitas, blanco y negro. No, este... Lo que pasa es que era el tipo de vida que se vivía. Aparte, existía, siempre existió el... ¿Cómo se llama? Los prejuicios a esas personas, güey. El de que... Ah, ese es cholo, güey, ¿sabes cómo? Pero, güey, también era el tipo de vida racista que se vivía allá, güey. O sea, no les quedaba de otra, güey. Entonces, muchas de estas personas que eran raperas y todo tendían a qué? A caer en prisión. Si tú caías en prisión es que eras real, güey, porque tú hiciste un atraco, mataste a alguien, lo que sea. Pero era el estilo de vida que, pues, te tocó vivir en ese tiempo. Entonces, en prisión se empezaron a saturar. Por lo tanto, no había uniformes para todas estas personas, güey. Entonces, como no había uniformes, te daban tallas más grandes que te quedaban abajo del este. Y como no te dejaban usar ni cinturón ni agujetas... Ah, sí, para que no... Para que no te cuelgues, ¿no? Para que no te cuelgues. Y aparte, entonces, eran de que, no, pues, soy talla S. No, pues, ahí te va una SXL. Ya, me la pongo, güey, me la pongo con eso. Entonces, el que tú trajeras los pantalones abajo era una manera de decir que, bro, yo estuve en prisión, güey. Yo estuve en prisión. Entonces, era como una manera de decir algo, güey. Ok, ¿me estás diciendo que todas las morras que usan pantalones para tiendas Asterix estuvieron en el bote? Eso es lo que me estás tratando de decir. No, es que me robé unas cosas en el Sephora. Me valió verga el guardia del DAX, ¿eh? No, pero... Iro, 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 iro. No, pero, por ejemplo... De hecho, ahorita que me estoy acordando, en ese de las morras, también los colores, güey. De los estos también eran... De las sombras. De las sombras. Porque las morras en las prisiones también se maquillan, güey. Se maquillan comúnmente de color rojo y azul. ¿Por qué? Porque ese es el color que más sale en las revistas. Le ponía un poquito alcohol a la revista y con ese sacaban el pigmento y con ese se pintaban. ¿No crees que sea rojo y azul porque son bloods o crips? Sí, pero aparte, eran las dos. Porque no todas las prisiones están esos, pero los colores más comunes en una revista... O sureños y norteños. Ándale. Era el rojo y el azul porque... Y aparte eran los pigmentos que más se ven, güey. El amarillo no se ve, el verde tampoco se ve. Son colores que no se notan. El rojo y el azul si se notan una de esas. Entonces, era una morra que trajera como las doblas que van así bien cholas, güey. Traen el este también así muy marcado, según lo que leí en el artículo. Entonces, el hecho de que ellos trajeran así los pantalones era como también un código de decir, bro, yo estuve en prisión, bro. Y si los traías y no habías estado en prisión, era parte de un... Eres fake. Eres un poser, güey. Próximo episodio voy a traer el porqué del graffiti. Y también es uno que encontré, que está bastante interesante. Pues fíjate que en el 10.000 antes de Cristo, las pinturas rupestres... Ah, pues, está tripeado, güey. Siempre, la neta yo te voy a decir que yo siempre me pregunté porque era algo que a la gente le impresiona. En el artículo también decía que era parte de que... ¿Cómo se dice? A raíz de eso, muchas... Inclusive hubo leyes, güey, para que hubo esa porque se eran atentos contra la moral. Atlanta tuvo sus... Ah, ¿para que usaras los pantalones arriba? Sí, mon. A mí es algo por lo que siempre me cagaron el palo toda la vida, güey. Pero a mí nomás porque no me gustaba usar... Sí, mon. Pero sí, él... ¿Cómo se dice atentos a la moral? Parece que andas cagado. ¡Ándale, simón! Parece que está en español, cagón. Sí, mon. Siempre la esa. Ah, que saludos a mi mamá. Ya me dijo el otro día que sí ve el programa, güey. Ah, qué bueno. Ya me da miedo decir cosas. Claro que ya sabe cómo soy. Pues sí, ya te crió, güey. Pues sí, bueno, malo. ¿Cómo se dice el...? Ah, sí, te digo, inclusive... Ah, que... Perdón, perdón, perdón. Antes de pasar al otro, güey, me dijo... Y escuché tu chiste de... Separado, como mis papás. Y se rió. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya, yo siempre le digo, si te dio risa, ya no puedes decir nada. Sí, ajá. ¿Te reíste? Ni modo. Ni modo, ya valió. Ah, pero perdón, güey. Sí, te digo que a raíz de eso, porque todo eso empezó a salir a la raíz del hip-hop, porque pues la cultura y todo eso. Pero hubo lugares en Estados Unidos que sí era como la rebeldía, era... Había gente que decía que era una manera de expresar el odio, o sea, la policía, que era... La mierda. Sí, güey, o sea, y a raíz de esa cura, hacían leyes, güey. O sea, ¿qué le vas a decir así? Si tienes un pantalón arriba de los tres centímetros abajo de la nalga, prisión. No, o sea, había multas, güey. Multas desde los 165 dólares hasta los 300 dólares, güey. Y está tripeado, güey, porque mucho antes de este pedo, pues ubicas la vestimenta de Pachuco. Sí, claro. Esa es como una... ¿De pimp? Sí, pues viene de unos vatos que usaban trajes flojos, que eran los suit suits. Suit suits. Que eran gringos. ¿Suit qué es? No estoy seguro qué signifique, pero es suit con S-O-O-T, creo. Y estos vatos eran los que lo pusieron de moda y después se adoptó por la cultura de los pachucos. Y también había lugares donde era ilegal, güey. Sí, güey. Se empezó a prohibir el vestirte de esa forma porque estaba asociado a gente que hacía cosas en contra de la ley. Sí, güey. Ese siempre ha sido un problema que a mí... Sí entiendo, porque siempre esas cosas sí existen, güey. Los códigos en vestimenta, esa madre, sí. En la escuela donde fui, güey, sí tenían ese pedo porque arriba era una bandita y abajo otra. Y lo que agarraban para distinguirse, güey, eran las calcetas. Los tines los traían unos y las calcetas largas otros. Y pues ya casi, casi era de que ya no van a traer calcetas, güey. No mames, no me pedí chapetar la pata, güey. A la mitad todos, calcetines a la mitad. No, pues ya pedían el tipo, el hands, güey. Ya sabes, el larguito ese, güey. Pero de corte normal, los que yo te decía eran largos, hasta casi casi la rodilla. Y sí se sabe esa madre, güey. Pero igual después en un tiempo ya se era un atacar a tu expresión de lo que tú quisieras. Porque no era como que, ah, no puedes traer, o sea, no traigas, porque eso sería ya, pues cualquier cosa, güey. O sea, ya traer cualquier cosa te puede poner eso, o sea... Una pulserita. Una pulsera, o que vistas... Ah, vistas como vaquero, eres este... ¿Cómo se dicen allá los...? Demócrata. No sé si explicarme así. Los republicanos. Los republicanos, güey. Ah, ¿eres de ese estilo? Ah, ¿eres así? Entonces ya de un tiempo para acá, ese tipo de leyes ya no son nada... Ah, resulta que no puedo usar falda porque se me ven los huevos. Ándale, güey. Así le voy a dar la verdad. Se te ven los huevos, Leo, güey. Está haciendo calor. Pero ¿por qué te anda viendo? A ver, güey. A ver, respeta mi cuerpo, güey. Sí, es cierto, güey. ¿Es cierto? O sea... No, nadie tiene por qué andarte viendo ahí, güey. No, pero sí es incómodo andar en minifalda cuando hace calor, güey. Porque luego te levantas de la silla y se... Como velcro, güey. Se te queda ahí el huevo, güey. Muy interesante, Mimene, que... Este... Este programa es... Lo tiene todo, güey. Es educativo. Líderes de opinión. Argumentativo. Cuantitativo. Cuantitativo. Cualificativo. Eh... Específico. Selectivo. Selectivo. Ivo. Este... Y nativo. 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 Nativo americano. Muy bien. Yo no sé si traigo más notas, güey. Pero yo creo que ya... Por hoy... Por hoy estamos bien, ¿no? Yo creo que estaría perfecto para empezar a despedirnos, bandita. Eh... Muchas gracias. Yo sí quiero agradecer a toda la banda que anda viendo el podcast. La neta, güey. La neta, güey. Yo los miro. Y ya sé que soy... El comentario que más me gusta es de... Me quedo bien verga, ¿no? Así de que, güey. De que salimos de eso. Pero la neta, la neta, la neta... Está chido el cotorreo, güey. Sí. Está perro, güey. Está perro, güey. Más porque... Más porque después de tanto tiempo como que... Nunca, nunca hicimos un podcast así de rap orteño, así de acá. ¿Sabes cómo? Así de... Sí, tal vez lo hubiéramos hecho en otro tiempo, le hubiera ido mejor. Pero... Todo bien, güey. También... Sí, todo chilo. Alguien comentó acá de... Este va a ser el... El nuevo contenido principal del canal. Que si se da, güey, estaría chingón, ¿no? Pero... Mira, sí siendo bien sincero, güey. Aunque a este contenido, por el momento, no le esté yendo tan acá de vistas. Disfruto un chingo hacerlo, güey. Sí, güey. Lo que te iba a decir acá. Está bien, concha. Yo espero que la gente disfrute escuchándolo también. Sí, espero también. Pero... Pues me gusta, güey. Me gusta el contenido largo y el poder... Pues cotorrear, güey. Pues lo que sea, güey. Si platicamos anécdotas o damos notas o lo que caiga. Está a gusto. Y yo quiero invitar a la gente que si también les gusta este cotorreo, güey. Dejen el likecillo. Nos recomienden, güey. La neta... Yo siento que está bien perra esta madre, güey. Día de mañana. Al chilorio que sí. Día de mañana. Jaya Light, Tijuana, güey. En vivo, desde el foro. Rapteño Podcast. ¿Dónde está el mene? Yo saliendo del pueblito. No mames, güey. Lo agarró la placa. Soy parte del show, jefe. Hicieron revisión de rutina en la entrada. No. Ojalá, bandita. Apóyame, machina este contenido. Sería mucho. La verdad, estamos... Yo estoy muy contento, sí. Yo también, la neta. Entonces, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio, Rosa. Tienes pendientes. No guachamos. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, lo pueden dejar ahí abajo en la descripción, en la descripción, en los comentarios. Vamos, pues, si lo estamos checando, creo que contestamos casi todos. Yo también, yo también de repente entro. No, no contesto todo, güey. O les dejo corazón o por ahí, pero... Ahí, si quieren algún tema, lo pueden poner y para la semana que viene hablamos de ese rollo. Pásenla bonito. Bonito viernes. Ahí nos guachamos. Bye. Chau, chau, chau. Chau.